¡A la vio! 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 ¡Dami! ¿Empezó? ¡Segurito! ¿Dónde te habías metido? Estaba identificando las vías de escape y las salidas de emergencia. ¡Pero si no va a pasar nada! Siempre es bueno tener claro por dónde salir del estadio con calma en caso de que pase algo. ¡Oh! 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 ¡Incendio! ¡Incendio! ¡Corran! ¡Empújense! ¡Dami! ¡Calma! Si es un incendio, tenemos que usar las vías de escape y las salidas de emergencia. ¡Ah! ¡Pero este no es un incendio! ¡Sino mi tío Imprudencio que está fumando! ¡Tío! ¡Está prohibido fumar en el estadio! ¡No soy tu tío! ¡De todas formas! ¡Fumar en el estadio está prohibido por ley! ¿Y a quién le molesta? ¡A mí! ¡Y a mí! ¡Y a mí! ¡Y a mí! ¡Y a mí! ¡Oh! ¡Está bien! ¡Disculpen! ¿Y qué hago ahora para controlar mis nervios? ¡Comás un huevo duro! ¡Tengo muchos! ¡Oh! ¡Estos huevos son los mejores de la comarca! ¡Ah! 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 ¡Ah